Una noche para glorificar al Rey de Reyes, es así como se vivió el último karaoke cristiano de HCH en la Villa Olímpica, donde hermanos de diferentes congregaciones formaron parte de ello, coreando junto a nuestro apreciado público cada una de las alabanzas dedicadas a nuestro Creador. Nuestro primer participante, Bayron Bonilla, nos deleitó con la alabanza, aquí estás, con sabor a miel de Diana Mendiola en la voz de Carolina Centeno. Con un buen ambiente junto a su congregación Dios de la Profecía, que vino desde Nacaome Valle, José Manuel nos interpretó, te vengo a decir. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Muy conectado con Dios, Marco Antonio nos cató el volverá de Óscar Medina. Adorando con manos alzadas al Rey de Reyes, Señor de Señores, Hugo Álvarez, se presentó ante el público con la adoración Preciosa Sangre. Con un espectacular voz, Glenda Ávila exaltó el nombre de Dios con la alabanza Rey de Reyes de Marco Barrientos. De la Iglesia Jehová Giret, la alabanza tu arte en mí en la voz de Carolina Gutiérrez. Luis Alfredo nos visitó de la Iglesia Liberación y Vida con un tema muy alegre llamado Yo le alabo de Whitman Campo Seco. Pero llegó el momento de elegir a los ganadores de esta gran gala, donde el público seleccionó dejando en segundo lugar a Glenda Ávila, quien muy feliz y agradecida con Dios, recibió su premio. Pues agradecida, agradecida con Dios, la verdad. Pues no me lo esperaba, pues yo había mandado audios, mandado mensajes hace dos semanas y yo asustada y yo triste, hasta mandé una carita triste porque dije, ya no me llamaron. Bueno, para la gloria y honra de Dios, pues me hablaron hoy en la mañana y pues me alegré, me sentí muy contenta. Y pues vine aquí con mi familia y le doy la gloria y la honra a Dios porque Dios me dio la oportunidad de poder ganar el segundo lugar. Primeramente, honrarlo a Él y glorificarlo y demostrar que Dios es bueno y que Dios es grande para cada uno de nosotros. Y Dios le bendiga. Llevándose el primer lugar del karaoke cristiano fue José Manuel, quien muy feliz recibió su premio de los 5.000 empiras en efectivo y él, muy contento, nos dejó un gran mensaje. Y por supuesto, la simpática y bella presentadora del karaoke cristiano, Stephanie Rivera, nos comenta de su alegría de formar parte de ello. Claro que sí, por mi parte, ¿qué puedo decirte? Susan, contentísima, Dios ha sido bueno. Hoy, pues como tú lo dices, cerramos nuestra gala con broche de oro. Agradecemos al Señor ya que cada jueves subimos la oportunidad de exaltar y glorificar su nombre y como lo dijimos, junto con Noé, con César, en el karaoke cristiano de HCH, se alaba, se alaba y se alaba. Y así fue lo que se vivió en el último karaoke cristiano de HCH. Pero recuerda, aún continuamos con esta gran gala. Hoy tiene una cita pendiente con nosotros en punto de las 6 de la tarde en la Villa Olímpica. Usted no se lo puede perder. En cámaras de Josec Hernández, en la edición de William Padilla, para HCH, reportó Susan Torres.